No sé por qué te nocas, te delirás y te vas, porque una amiga me vino a ver No seas tonta, no lo entiendes, la amistad entre el hombre y la mujer Piénsalo bien si me vas a dejar, porque jamás te perdonarías, mi vida Solo me queda esperar, que te decidas y me vengas a buscar Porque yo, que sigo amando, porque no puedo dejar de pensar Que a mis pedazos volverás, mi amor Que a mis pedazos volverás, mi amor Y el mejor timbal de la zona norte, David No sé por qué te nocas, te delirás y te vas, porque una amiga me vino a ver No seas tonta, no lo entiendes, la amistad entre el hombre y la mujer Piénsalo bien si me vas a dejar, porque jamás te perdonarías, mi vida Solo me queda esperar, que te decidas y me vengas a buscar Porque yo, que sigo amando, porque no puedo dejar de pensar Que a mis pedazos volverás, mi amor Que a mis pedazos volverás, mi amor Que a mis pedazos volverás, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!